Importante triunfo, ¿qué fue lo mejor del equipo hoy? Buenas tardes. Hola Ramiro, ¿qué tal? Sí, como dices, es un triunfo importante, como todos, todos los partidos tenemos que ir a jugarlos como una final. Y creo que lo más importante hoy fue la seriedad del equipo, que siempre dejamos todo en el campo. Hubo cambios, pero el equipo mantiene siempre un nivel, Marco. Sí, ese de verdad a mí hasta me ha sorprendido mucho, porque jamás había estado en un nivel tan competitivo. De verdad que hay un grupo hablando humanamente muy bueno y ni que hablar en lo futbolístico, ¿no? De verdad que hay mucha calidad. Lo de Valera impresionante, lamentablemente la expulsión, pero tres goles y el último un golazo también. La verdad que no me di cuenta ni que lo votaron, estaba tan metido en el partido que no me di cuenta recién me entero. No te creo. Yo estaba viendo la línea de atrás, pero sí, el Cholo de verdad que deja todo en todos los partidos y extraordinario. Me alegro mucho por el que haya podido marcar tres goles. Estás concentradísimo, que no te diste cuenta. A veces pasa. Listo, Marco, muy amable. Felicitaciones por la actuación.